La Gente La Gente Conheladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la dejo al patrón. La Gente Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la dejo al patrón. No, miren, si me ven venir, los que me vieron quisieron morir, con este cuento lo mandé al pandeón, por venta un peor que sacó carbón, con 16 toneladas, de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón. Y mi alma ya se la dejo al patrón. Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la dejo al patrón. Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la dejo al patrón, que mi alma ya se la dejo al patrón. Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó, que mi alma ya se la dejo al patrón.